El cambio de montes y de sierras, el paso de países en mi pequeña juventud, sacudieron mi sed, y el libro que busqué son recuentos de las letras y sus destierros. Además de los sueños, opté por ver la realidad con otros ojos, para no llenarlos de secular tristeza y luto, que muchas veces golpearon mi puerta. Inventaba seres mitológicos para llevar el dolor sin dolor a cuestas, de tanto peregrinar con sus consecuencias. Tiempo después volví a Chile y a sus bellezas. Encontré mi paso a mi gente y sus letras, que de una forma tan noble llevaban sus raíces a cuestas. Y aquí me encuentro, en su tierra campesina, que ahora son la inspiración que da vueltas y me alimenta. Con ustedes, Hernán Cisternas, de Bosques Pardos y de Amores Cardos. De Bosques Pardos y de Amores Cardos. Hace como unos siete años empecé a escribir justamente para olvidar algunos traumas que todos llevamos adentro. Uno de esos traumas fue cuando mi padre, siendo asesor de Salvador Allende, lo toma en preso, desaparece durante tres meses y aparece en el Estadio Nacional. Y yo, a la edad de 14 años, mi madre me cogió y me llevó al paraíso, que es un puerto en Chile, en la zona central, y me colocó en un vapor italiano. Se llamaba Rossini. Iba al destierro. Pinochet estaba en el poder. De Rossini al destierro, año 1974. En tus casas arrinconadas por el tiempo, lustré de temores tus faroles. Con el miedo apuestas por mi pequeña infancia, seguí en penumbras. En mi andar por tus rincones de mil colores, mis pasos de vaivén llevé. A tus portales de exigua, madera tempranera. En tus siglos de existencia, por esas laderas, va al paraíso, cuna de mis mejores condites para llevar el valor a surcar tierras extranjeras. Anclada y con brisa madrugadora, mojé mis mejillas por tan lustrado momento. Acarecí de tus vetutos pasillos y amarillos candiles al pisar tus huellas pasadas por miles. Y al vaciar tus senderos de mil clamores, lloré por tanto dolor y tanto dolor. Del recuerdo amargo por el instante de fulgores, empeños por la vida, nadé al sepelio de nacer por segunda vez y vieron pisar mis pasos al destierro por única vez. Rossini, vapor de bandera italiana, llevó mis piltrafas sin familia a cuestas por los mares del Pacífico Sur y sus olas y vaivénes. Mosillo, de apenas 16, me llevaron al caudal de mi temprana desdicha de perder por instantes el calor de los brazos de mi preciada madre y su benevolencia por su querida presencia. 1958, año de aparición, sala blanca era el principio, patria sin recursos, amor y su lujuria, yo el intruso. Llegué a casa de adobe, mi noble abuelo Sarfiento primero. Trabajaba de noche y de día para dar sustento a su prole y la vida a sus hijos. Lo que fueran es el destino primero, sus andanzas y su legado. Heráclito, muchachón postrero, de una seguidilla de partos, era el último sin reparo. Mi padre, este último matemático como ninguno. Su hijo, sin voluntad para seguir sus pasos, las letras arraigó como hortelano el campo. Caminamos fuera de la casa de los abuelos y marchamos al campo y sus quimeras. Vagamos por más de una década y sus lamentos, hasta que la vieja Europa y su secuela dejara lenguas en mi silueta. El exilio dejó amores y partos, corroídos por los lustros y sus cicatrices secaron. Sin bastar esto volví a la patria que tanto encandilé. Amigos y familia a cuestas dejé por unos pocos chelines y al regreso su bagazo sin recursos dejó. Comenzar como poeta en madrugada solo llega la musa y su canto. Como parido en sala blanca, que no es poco decir, en aquellos años donde el blanco era de cal. Y qué más decir, la matrona que me recibió estas palabras le salió. Parece el pobre chiquito como blanquito, pelado como el hijo de don Venancio. Hernán será su nombre y la poesía será su encanto. Gracias.